que lo van a disfrutar. ¿Lista? El tema es Mi Perú, Contigo Perú y El Cóndor Pasa. Están aquí sus profesores y les damos cinco segundos. Gracias. Aplaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo para Rubí Palomino. Cuando me des la orden, Rubí. ¿Lista? Música ahora, señor director. Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca prefiriendo morir levo a mi raza la gran herencia de su valor. ricas montañas, hermosas tierras, rizueñas, playas, es mi Perú. Perdida en tierras, cumbres de balas, ríos quebradas, es mi Perú. cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionada doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera te uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Y con ustedes mi madre, Gloria Ramos, princesa del sol. Pero os lloré a la vida la其实 manipula que 5000 Verano , con ella los guльos de las gu워 en la tierra yo vien iré donde están en la tierra yo vien tut~~ flore un Quieres tú, así en el pobre corazón Quieres tú, los dientos en las cumbres del asierro No quiero estar, los dientos en las cumbres del asierro No quiero estar ¡Causa, chumperu! ¡Bravo! 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 ¡El público bien! ¡Jurado bien! ¡Qué barbaridad! Un Perú nuevo cada día En ese abrazo va el abrazo de cada peruano a cada peruano Un Perú nuevo, un Perú unido Aquí se une una madre con su hija Aquí se acaba de dar un show Que ha dejado asombrado y vibrando a todos Imagino en sus casas como nos ha sucedido acá Gloria Rubí ¿Qué les puedo decir? Gracias 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 ¿Qué ha sido? Yo veía la cara de Bania Macías y decía Por eso necesitamos Que cada persona a la que llamamos como miembro del jurado Acepte la invitación Vengan Sabremos que es trasladarse hasta Pachacamac Que es sábado Pero lo que queremos cada vez que invitamos al jurado Es que estén aquí para que vean todo Todo lo que aún hay por hacer Porque yo veía la cara de Bania Macías y decía Lo que se le debe estar ocurriendo hacer Lo que se le debe estar ocurriendo al haber visto A Rubí Palomino No le toca a Bania Pero por favor quiero que me dices un comentario Bania Yo estoy con... En verdad me he emocionado mucho Estoy muy muy emocionada ¿Qué ha sido? Yo te quiero agradecer O sea creo que la bella Morela también que hacía así Y yo estaba así Le decía Ernesto Mira esto Esto es ¿Entiendes? Cuando se te paran los pelos Cuando nos llegas al alma Cuando nos tocas el corazón Eres una estrella Y luego el ingreso de tu madre Ha sido Ha sido Brillante esta participación Porque creo que ha llegado al corazón De todo tu público Y creo que hemos logrado Eso es lo que hacemos como artistas Lo que necesitamos es Puedo tocar A las personas Adentro y con verdad Y tú lo has logrado Gracias O sea solo quiero agradecerte Gracias